¿Qué quiere decir aquello que puso en el Twitter cuando tuvo la dicha, la suerte, la bendición y un montón de cosas que le podríamos decir, la suerte de que su hija fue a mi Nicaragua y usted puso me siento como pavo real? Mira, lo que sucede es lo siguiente, vos venís y de pronto ves que tu hija tiene un éxito increíble que, vamos a ver, el éxito de Marina estuvo en que ella ponía un video en vivo y la veían 250 mil personas Así es, además de ser guapa, tiene un carisma muy bonito, tiene un aura, tiene una energía muy bonito Y entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo no te va a hacer sentir orgulloso de que de pronto tu hija esté impactando un país entero en función del desarrollo que ella está teniendo en su carrera como modelo y como Miss Nicaragua en ese momento ¿Dónde estaba usted, don Guillermo? Me imagino que estaba ahí apoyando a su hija en el lugar que se estaba realizando Claro, fuimos a la Filipina porque, mira, ir a la Filipina es importante acompañándola porque el evento se dio allá Así es Pero vieras, qué interesante, íbamos caminando con ella en un centro comercial Iban dos guardaespaldas adelante de nosotros, dos guardaespaldas atrás de nosotros ella en el centro y un montón de fans queriéndose tomar ¿Vamos allá? ¿Allá era famosa? Pues te estoy contando, es decir, un montón de fans y paparazzis alrededor de cuando ella caminaba y nosotros en medio, ¿verdad? Pero ella era la atracción Es que cuando ella sale... No ha decido usted, yo soy el papa Ah, no, por eso Soy el papa Marina Tomé foto de mí también Oye, y la gente se acercaba y entonces las mismas personas que la andaban cuidando los guardaespaldas y andaban dos de vestidos de civil y dos de vestidos de militar Filipinos Filipinos, claro Y parte pues de toda la organización La gente no la dejaban que se acercara Pero vos sabés que Marina es bien tranquila Y entonces ella dejaba, no, no, déjelo, le decía Permíteme, manifaqueado, déjame lugar ahí Y entonces venía la gente y se acercaba y Marina le daba autógrafo Y les hacía, con ellos se dejaba que le tomaran selfies y todo eso Y le decía, papá, mira, vamos aquí No, 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 no le transmitía esa emoción, no le contaba No, fíjate que ella no es así Ella es como más tranquila en ese sentido Es decir, obviamente que siempre es alegre que te reconozca Así es, claro, que lo saluden a uno Pero ella no es 80 Exacto, no, pero me refiero a que mira, papá, pero ya viste Porque yo soy, o sea, no sé Porque uno no se espera ir a otro país Oye, fíjate que estábamos en un restaurante Y obviamente había una ventana, ¿verdad? Y entonces la gente se aglomeraba afuera de la ventana Para verla comer O sea, vos decís, ¿qué es esto? Es alegreante Y de pronto te sentías que andabas con una celebridad Sí, no, es bonito ¿Quién no se va a sentir como apavorrear? Ese es el punto Ese es el punto cualquiera Yo me voy sintiendo también como apavorrear Porque soy nicaragüense como marina Y de pronto te sentías que andabas con una celebridad Gracias.